Bienvenidos a la Hwangangkou Boot Camp por dos cangas y el estilo Havana. Bienvenidos a la familia de Alabanza de Juego. Soy Jacobo, por favor hagan clic en los botones, subscribe y like. Por la número diez ritmo es el mismo de nueve pero tienen dos más measures. Recuerdo por el ritmo nueve es de 1, 2, 3, and, 4, and, 1, 2, and, and, 4. Para las measures tres y cuatro es similar pero diferente. So that's the 1, bajo, and then 2, golpe, 1, 2, pero, and then 3, and, 4, and, 1, and, 2. Es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. 1, 2, and then punto, punto, abierta, abierta, punto, punto, golpe. 1, 2, 3, and, 4, and, 1, and, 2. Y alter de vey. 1, 2, 3, and, 4, and, 1, and, 2, 3, 4. 1, 1, alter de vey. 3, 4, 1, 2, 3, and, 4, and, 1, and, 2. And then 3, and, 4. 1, 2, 3, and, 4, and, 1, and, 2, 3, and, 4. 1, 2, 3, and, 4, and, 1, and, 2, 3, and, 4. Alright, for the quattito measures. 3, 4. 2, 3, and, 4, and, 2, 3, and, 2, 3. 3, 4. Cart exemplo. 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. So starting from the first measure, 3, 4, 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, and, and 4, 1, 2, 3, and 4, and 1, and 2, 3, and 4. So a little bit faster, 3, 4. So a little bit faster, 3, 4. So a little bit faster, 3, 4, and 2, 3, 3, 1, 2, and 3, and 3, 2, 3, 2, 3, and 2, 3, 4, and 1, 2, 3,5 sense of extend. Gracias por ver el video.